Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor ministro. La acción exterior del Estado, como el resto de políticas públicas, da una medida de su valía, de su identidad y de su personalidad. Por tanto, está comprometida por los mismos principios. Nosotros pensamos que la política exterior del Estado español ha estado desdibujada, desorientada y desaprovechada. Y, a menudo, demasiado a menudo, subordinada a intereses económicos o financieros, securitarios o meramente geopolíticos. Por eso yo quería expresarle en clave constructiva tres principios fundamentales que creo que pueden ser de aplicación inmediata y que pueden derivar en propuestas e iniciativas concretas. En primer lugar, la defensa convencida y decidida de los derechos humanos y la equidad de género. Escuchábamos con cierta inquietud que el primer viaje de la Casa Real, en coordinación con su ministerio, iba a ser a Arabia Saudí. Y que ese viaje se ha pospuesto por motivos ajenos a nuestra voluntad. Hablar de derechos humanos implica hablar de coherencia en la agenda. Implica hablar, por supuesto, de la crisis de refugio y de las personas refugiadas que vive en Europa. Usted esta mañana se ha comprometido a cumplir esos compromisos en un año. Tienen ustedes un problema de credibilidad, pero con toda la benevolencia del mundo, le diré, colaboren con los ayuntamientos y las comunidades autónomas que llevan meses demandando y tienen logísticamente los dispositivos preparados para acoger a miles de personas y extiendan ese compromiso a nuestra frontera sur y a la situación en el Estrecho y en Ceuta y en Melilla. Y, como nos piden las Naciones Unidas, pongamos fin a las expulsiones colectivas, a las devoluciones en caliente y a las violaciones de derechos humanos. Eso es extensible a los CIEs. España puede y debe asumir un papel de liderazgo en materia de la defensa de derechos humanos. Y eso puede traducirse en cosas bien concretas. Promovamos, en consenso con el resto de grupos parlamentarios, una convención internacional de derechos LGTBI. A día de hoy, el Estado español ni siquiera participa del grupo de trabajo de las Naciones Unidas en este sentido y es algo en el que creo que podríamos trabajar todos al unísono y asumir un papel de liderazgo. Podríamos crear un programa de protección de defensores y defensoras de derechos humanos. Se amontonan los casos de persecución, asesinato y muerte de defensoras de derechos humanos, por ejemplo, en Centroamérica, que se juegan la vida para defender los derechos de las minorías. Pongamos en el centro de la agenda los derechos de las mujeres, señor ministro, especialmente en lo que concierne a la violencia de género y la salud y los derechos sexuales y reproductivos. Pero no solo. Usted sabe que las mujeres son a quienes más afecta la pobreza, la desigualdad, que el 55% de las personas refugiadas, por ejemplo, son mujeres y niñas, que hay millones de mujeres que sufren problemas como la mutilación genital o que mueren por no tener acceso a mecanismos básicos de salud sexual y reproductiva. Y por eso le pido cosas que se pueden hacer inmediatamente. Creemos una unidad de género en el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación para que vele por la coherencia de políticas con la ley de igualdad y con nuestros compromisos internacionales, por ejemplo, pero también para que permita que tengamos más mujeres en el cuerpo diplomático, más mujeres en puestos de responsabilidad y para reorientar políticamente las relaciones bilaterales de nuestro Estado, poniendo en el centro de la agenda de relaciones diplomáticas la cuestión de los derechos de las mujeres. Ahora mismo en Ginebra se está negociando un instrumento vinculante en materia de derechos humanos para las empresas multinacionales para asegurarse de que haya un marco de derecho internacional que les comprometa a respetarlos. Nuestro Gobierno se ha opuesto por el principio a esas negociaciones y yo le pido que reconsidere esa posición. Segundo principio que debe regir nuestras actuaciones, la democracia. La democracia tiene que ver con el respeto de la soberanía de los pueblos, tiene que ver en este momento geopolítico confuso con defender los foros y las instancias del multilateralismo democrático que están siendo desmantelados, pero tiene que ver también con la democracia económica, con el aumento de las desigualdades y de la exclusión a nivel global. ¿Qué podemos hacer frente a eso? Muy sencillo. Ante la propuesta del G77 de crear una agencia fiscal internacional bajo el paraguas de Naciones Unidas, que pudiera ocuparse de combatir el fraude, la evasión y la ilusión fiscal, que pudiera estudiar la implementación de un impuesto global sobre la riqueza, que pudiera estudiar la implementación de un impuesto sobre las transacciones financieras, que pudiera luchar efectivamente contra los paraísos fiscales o prohibir los productos financieros altamente especulativos, todas cosas de sentido común y que servirían para avanzar en la construcción de derecho internacional, nuestro Estado también se manifestó en contra. Esto es algo incomprensible. El G77 también planteó la creación de un marco normativo para los procesos de reestructuración de deuda soberana, generando por fin seguridad jurídica para que los Estados, sobre todo del sur, no sean objetos de chantajes y presiones por los poderes financieros. Y España también se opuso. Podemos revertir esa posición y contribuir desde un papel de liderazgo a avanzar en ese sentido. Tercer principio clave, el desarrollo sostenible. España se ha comprometido con los ODS, se ha comprometido con el Acuerdo de París y, además, estaría en una posición muy ventajosa, con grandes ventajas competitivas para asumir un papel de liderazgo, debido a nuestra gran capacidad en materia de energías limpias y renovables, por ejemplo, a nuestras capacidades agrícolas. Podríamos jugar un papel en la transformación ecológica del desarrollo de primer orden. Es algo que se puede hacer con voluntad política. Estos principios se aplican a muchos de las áreas geopolíticas que usted ha anunciado entre nuestras prioridades estratégicas. Por supuesto, América Latina, que es el gran potencial geopolítico diferencial que tiene nuestro Estado. A menudo esto se queda, sin embargo, en el nivel de los discursos en las cumbres y seguimos manteniendo actitudes coloniales y, digamos, posicionamientos políticos claramente intervencionistas e injerencistas que no respetan la soberanía de otros Estados y que no los conciben o consideran en una relación de igualdad. Aumentar y fomentar las relaciones con América Latina no es solo conseguir que nuestras grandes empresas hagan grandes negocios allí. Es fomentar, en un momento en el que tenemos cientos de miles de compatriotas viviendo en el continente latinoamericano y cientos de miles de latinoamericanos viviendo en España, es poner a la gente primero, es favorecer los acuerdos de intermigración, la portabilidad de derechos, es fomentar los intercambios en materia educativa, cultural, también comercial, pero no solo para las empresas del IBEX 35, también para las pymes, nuestro tejido productivo primario, por ejemplo, que tendría grandísimos intereses en avanzar en ese sentido. Hay que desideologizar nuestra relación con América Latina, hay que apoyar los procesos de integración regional como la CELAC o UNASUR. Usted ha mencionado el Gobierno de Brasil. Señor ministro, en Brasil hubo un golpe de Estado de nuevo cuño, como lo hubo antes en Paraguay, como lo hubo en Honduras, como lo hubo antes en Venezuela. El Gobierno de España no puede incentivar esos procesos que amenazan con contrarrestar los avances democráticos que se han producido en el continente en las últimas décadas. Usted ha mencionado también la necesidad de reenfocar nuestra relación con África, y yo le doy la razón y estoy en absoluto acuerdo con ello, pero hay que cambiar primero nuestra concepción del continente africano, que a menudo apenas supone la idea de un gran muro de contención para las personas migrantes o un surtidor natural de materias primas. África está en un proceso de desarrollo imparable y hay grandes movimientos democratizantes y de lucha por los derechos humanos y los derechos de las mujeres que nuestro Estado debería favorecer e incentivar desde una perspectiva no exclusivamente economicista. Usted ha reafirmado el compromiso de nuestro Gobierno y del Plan de Acción Exterior con el principio de la libre determinación del pueblo saharaui, pero hemos perdido en el Consejo de Seguridad una oportunidad inmejorable para poner ese tema en agenda. Hace años que hablamos de dotar a la Minurso de un mandato de supervisión en materia de derechos humanos y, sin embargo, la situación sigue sin avanzar. Traduzcamos esa voluntad en hechos. ¿Cómo se hace eso? ¿Desplazamientos oficiales al Sáhara y a los campamentos, por ejemplo? ¿No reducir las partidas de ayuda a los campamentos? ¿Favorecer los acuerdos de intercambio educativo y demás? ¿Ha mencionado usted el papel de mediación que puede jugar España como potencia media en esta geopolítica del desastre que está arrasando Oriente Medio, de Siria, Irak, a Libia, a Yemen, a Palestina también, señor ministro? Día tras día, mes tras mes, año tras año, vemos cómo la violación sistemática de los derechos humanos condena al pueblo palestino a una existencia desesperanzada y nuestro Gobierno puede y debe jugar un papel más activo en ese conflicto. Su Gobierno mantiene muy buenas relaciones con el Gobierno de Israel. Es hora de que entiendan que tienen que respetar sus compromisos internacionales, que el derecho internacional no se puede violar gratuitamente. Y podríamos empezar por reconocer al Estado palestino, como ha hecho Suecia y como han hecho decenas de otros países de nuestro entorno, para favorecer el retorno a la mesa de negociaciones. Se han mencionado aquí otros dos procesos de mediación que son importantes. Colombia, y yo alabo su buena voluntad, pero ¿por qué nuestro Estado ha estado desaparecido en ese proceso? Estábamos en una posición inmejorable para jugar un papel de articulación de ese proceso y, sin embargo, no hemos estado. Corrijamos ese rumbo y Cuba. Finalmente, parece ser que en el último CAE, junto a la derogación de la posición común, se aprobó un nuevo marco de relación que tiene la consideración de tratado mixto, con lo cual debe ser ratificado por los Parlamentos. Yo propongo a los demás grupos parlamentarios que España sea el primer país de la Unión Europea en ratificarlo y, de tal manera, simbólicamente ejerza un liderazgo en la nueva fase diplomática que debe y tiene que abrirse con Cuba. Usted ha hablado de la seguridad y la defensa, del nuevo enfoque. Y la seguridad, señor ministro, es mucho más que la defensa de la integridad de un territorio o que el reforzamiento de los aparatos de seguridad o el envío de tropas a otros países. La seguridad tiene que ver con la capacidad de las personas de tener una vida digna y eso tiene que ver con los derechos humanos, con la democracia y con el desarrollo sostenible. Elaboremos una agenda de construcción de paz, de resolución de conflictos y de mediación que permita que España juegue un papel activo en este momento confuso, por ejemplo, en los procesos de lucha contra el terrorismo, que no es solo una cuestión militar que implica luchar contra el fraude fiscal para cortar las vías de financiación del terrorismo, ejercer un control férreo del tráfico de armas y estrategias culturales de desradicalización. Usted ha dicho que no hay que resucitar la época de la Guerra Fría y no puedo estar más de acuerdo, sobre todo después del Brexit. El modelo de la OTAN está claramente agotado. El papel desestabilizador que ha jugado la OTAN en el este de Europa llama a una reflexión, sobre todo en este momento, en el que nuestra estrategia de seguridad, que ha estado subordinada tradicionalmente a las necesidades geopolíticas de los Estados Unidos, hoy deben ser replanteadas. Los Estados Unidos han puesto a la cabeza de sus fuerzas armadas a un personaje que es, y esto no lo digo yo, creo que es evidente, un tirano en potencia. Es hora de replantear la autonomía estratégica en materia de defensa y seguridad de España y eso implica replantear la presencia de bases militares extranjeras en nuestro territorio. Termino, presidenta, en treinta segundos sobre la cuestión de Europa y espero en la réplica poder hablar de la reforma del servicio exterior y de la política de cooperación. Europa, señor ministro, y usted conoce bien Bruselas, está en una crisis profunda y el negacionismo no nos conduce a parte alguna. La ampliación en el este está en un momento de fracaso político, con una deriva xenófoba y de retracción de derechos preocupante. Hay una fractura norte-sur creciente porque la Unión Europea actúa de manera autoritaria, imponiendo las políticas de austeridad con actitudes antidemocráticas ante el sur. Hay un divorcio entre Francia y Alemania, claro, que se puede evidenciar en las próximas elecciones y el Brexit nos aboca a una situación de crisis profunda. Crece en Europa el peligro y el monstruo de un fascismo de nuevo cuño. El proyecto neoliberal de Europa ha fracasado. Profundizar por esa vía no nos lleva a parte alguno. La continuidad en ese proyecto neoliberal de Europa no abre otra expectativa ni otra esperanza que la de refundar un proyecto que esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos. Muchas gracias. Perdón por haberme pasado con el tiempo.